El celular de Jesús, de Diego de Carla, ha sido dos veces han intentado flasharlo, en la segunda vez sí han logrado flasharlo y es en estas circunstancias en el que activan el celular. Entonces nosotros al hacer el rastreo con la solicitud de información a las empresas telefónicas, es que esas empresas nos dan los datos de cómo, cuándo y dónde se activan los celulares. Porque no olvidemos que cada celular tiene su propio número de registro, independientemente al número de celular que tiene el chip de la empresa Tigo, Intel Viva. Entonces es a partir de ahí que nosotros empezamos a encontrar los rastros, que es una investigación compleja lo ha sido, porque no teníamos rastros de grabaciones desde el momento que salen de la discoteca y bueno, y eso ha sido complicado. Entonces es a partir de ahí que llegamos a un primer entorno relacionado a la cadena de entrega del celular, desde Pampajasi hasta los técnicos, Villa Fátima, donde aparentemente este celular habría sido encontrado por una persona. Y en estas circunstancias tomamos varias declaraciones y hay contradicciones en las declaraciones de varias de estas personas, lo que en una primera instancia nos ha permitido aprender a algunas personas. Ustedes saben que ya hay personas detenidas preventivamente, pero el producto de esas contradicciones pues evidentemente nos estaban escondiendo algo, ¿no? Y ya estábamos ahí cerca, muy cerca. ¿Cuántos faltan? Porque en esta historia hay tres personas que ya están guardando detención a evaluación de la justicia que dijo, no, tienen alguna implicancia. ¿Cuántas faltan? Falta una. Falta una. Falta una persona que está, por informe policial, está en Brasil, el Ministerio Público está trabajando para lograr la extradición de esta persona y ponerla a disposición de la justicia boliviana. Pues vamos a ser claros nosotros en cuanto a la función constitucional de defender los intereses de la sociedad, permitir que esta persona quede en la impunidad. Vamos a actuar con todo el rigor de la ley, pues al tipificarse dos delitos tan graves como el asesinato y el feminicidio, vamos a pedir la pena máxima. Ustedes saben que tuvimos entrevistas anteriores en las que se preguntaba y era la duda, o sea, ¿habrá otro delito más? O sea, se agarravará la situación de esas personas y nuestra respuesta era afirmativa, pero no podíamos especular precisamente por no vulnerar el derecho de nadie. O sea, nosotros, como tú dijiste, estábamos en un término medio en esperar resultados antes de decir que están muertos o están vivos. En una primera instancia se tipificaba el delito de trata y tráfico de personas en calidad de complicidad, pues no teníamos certeza de dónde estaban Carl y Jesús ahora. Solamente por el principio de haberlos retenido por algo. Sí, solo por la retención y haber encontrado los celulares, sobre todo uno, en una tienda donde venden objetos robados. Y eso es lo que dice el reporte policial. Entonces, inmediatamente el día viernes ya se amplió la imputación contra uno de ellos, uno que ya estaba detenido y aprendido e imputado por el delito de trata. Y el viernes ampliamos inmediatamente la imputación por asesinato y feminicidio. A las otras dos personas que se entregaron, producto de la iniciativa del padre de familia, quien los trajo, también los imputamos ya por asesinato y feminicidio. Actualmente estas tres personas ya guardan detención preventiva por esos delitos graves. Entonces, ¿se puede descartar o ya prácticamente la tipificación ya estaría en eso? No, ya la tipificación ya está en eso, ¿no? O sea, hay un asesinato y un feminicidio con agravantes. Conocer un poco de qué es lo que se encontró en el examen forense es muy duro. Así que le preguntamos a la doctora Ayugra, doctora, ¿qué recibe usted en el momento de encontrar los cuerpos? ¿Qué se puede evidenciar? Bueno, primeramente buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como bien lo decía el fiscal departamental, la autopsia médico-legal practicada a ambos cuerpos estuvo a cargo de un equipo conformado por peritos altamente especializados en el área de tanatología, que es el área que se encarga de realizar las autopsias médico-legales. En el caso de ambos cuerpos se ha determinado a ciencia cierta y científicamente las causas de fallecimiento, además de poderse evidenciar que ambos cuerpos tenían diferentes golpes distribuidos en diferentes regiones corporales, a predomínio en la región craneal y facial, ¿no? Se ha determinado la data de la muerte de ambos cadáveres y se ha podido establecer una diferencia de muerte en ambos, ¿no? De tiempo de fallecimiento de ambos cuerpos, pudiéndose determinar que en el caso del cadáver de sexo femenino hubiera fallecido varios días antes que el cadáver de sexo femenino. Él muere antes que ella, sí. Efectivamente, de acuerdo a los hallazgos identificados en la autopsia médico-legal, se ha podido determinar que el cadáver de sexo masculino tiene un tiempo de fallecimiento mayor al de ella, ¿no? ¿Qué día fallecieron? Se tiene un poco la data, aproximadamente, ¿qué día pudieron haber muerto? Bueno, de acuerdo al estado en el que se encontraban ambos cuerpos, puesto que ambos tenían ya instalado el estado de putrefacción, el tiempo o la determinación de la data del fallecimiento nunca es exacta y se hace que el periodo sea un poco más amplio, es en días. Se ha establecido un tiempo aproximado de fallecimiento en el caso del varón de 14 a 19 días y en el caso de la mujer de 7 a 12 días. Eso nos hace suponer, doctor Blanco, que a ella la retuvieron más tiempo en la casa o la dejaron agonizar. ¿Cuál podría ser un poco la explicación de esto? Bueno, como tú sabes, nosotros siempre tratamos de ser certeros y evitamos especular. Pues eso puede generar una cierta expectativa y muchas veces negativa. Pero de acuerdo a lo que se ha visto en la autopsia, por ejemplo, el cuerpo de Jesús presentaba más vaso. O sea, el desostro estaba cubierto totalmente de vaso, el de Carla no, lo que nos hace incluso presumir que Jesús fue dejado primero ahí a más tiempo y luego Carla. Entonces, esos aspectos todavía están siendo investigados. Tenemos bastante información. El día sábado declaró una de las dos personas que... Perdón, es el día viernes, declaró en la noche una de las dos personas que ya guarda detención preventiva, la de sexo femenino. Y nos han dado datos interesantes de cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos. Sin embargo, vamos a cruzar la información porque tenemos todavía algunas dudas con relación a las afirmaciones que hace esta persona, quien señala cómo habrían trasladado ambos cadáveres, cómo es que ha empezado el problema y circunstancias similares, ¿no? Sin embargo, lo que sí es cierto y tenemos prueba totalmente abundante es que los imputados, básicamente investigados por el hecho principal, son cinco, uno que se encuentra en el Brasil, los otros cuatro guardan detención preventiva, estos estaban con Carla y Jesús en la discoteca Planta Baja. Empezaron ahí. Sí. Empezaron, se conocieron, eso ya será sujeto a investigación. ¿Se motivan a continuar la fiesta? Exacto. Entonces, de ahí se dirigen a un domicilio ubicado en la zona San Isidro, donde, producto de la vulneración al derecho a la libertad sexual de una de estas personas, obviamente Carla, es que empieza una trifulca. Y producto de esa trifulca pierden la vida, primeramente Jesús y luego Carla. Entonces, eso es lo que sí se tiene totalmente determinado. Algunos pormenores todavía estamos afinando. Estamos esperando, por ejemplo, que el IDIF nos envíen los resultados periciales en toxicología forense y otros para determinar si, por ejemplo, ambos cadáveres fueron dopados o no, o si se usó algún tóxico o algún químico que derive en el sueño o en dejar en algún estado de indefensión a estas dos personas. Pero, porque, doctora, le pregunto a usted, una persona que no consume habitualmente, no sé, le hago las preguntas para ver si se encuentro respuestas, ¿se puede conocer cuánto alcohol aproximadamente pudieron haber llegado a consumir? Bueno, eso seguramente lo van a determinar las pericias en toxicología pertinentes. Pero se puede, médica y forense. Sí, se puede hacer una cuantificación de la cantidad de alcohol que consume, sí. Entonces, habrá que esperar esos datos para un poco terminar de cerrar esta historia. Pero, ¿a Brasil esa persona, esta última persona que fugó, entró legalmente? Porque no tenía orden de aprehensión antes. ¿O no, doctor? No podemos especular tampoco al respecto, ¿no? Nosotros hemos perdido la información, aún no nos ha llegado la información solicitada. Pero, bueno, veremos lo que diga la investigación, ¿no? Nosotros nos sujetamos a la investigación, a lo que revele la verdad material e histórica del hecho, pero debidamente documentado, y bueno, veremos, ¿no? Se hable algunos datos más, doctor. ¿Qué ocurrió hasta ahora con las declaraciones? ¿Después de esa noche mucho alcohol, mucho sexo entre varias personas? ¿O fueron puntuales las acciones que tomaron? Por lo que se ha visto en el cuaderno de la investigación, primeramente, ya la sociedad se da cuenta, descartamos la posible existencia de una organización criminal. O sea, esto ha sido circunstancial. O sea, un grupo de personas, circunstancialmente, se encuentran en una discoteca, se conocen y van a otro domicilio a consumir bebidas alcohólicas. Segundo, el procesamiento de la información que se está realizando en cuanto a la verdad de lo que ha ocurrido ese día, tiene que ser hecho a la luz de todos los indicios del cuaderno de la investigación y a la luz del resultado que nos dan los indicios, no solamente las pruebas periciales que he mencionado. El día viernes, mientras se hacía la autopsia, como es una comisión de fiscales grande, gracias a la Fiscalía Corporativa, varios fiscales pueden movilizarse en un solo hecho. La doctora Neiva Choque se dirigió al domicilio ubicado en San Isidro, hizo un registro del lugar con peritos y lograron detectar, por ejemplo, que en el sillón existía un rastro de sangre, existía rastro de antígeno prostático. Eso también va a ser sometido a pericia. Se pudo colectar un mazo de tipo martillo de metal, ese martillo que utilizan los albañiles para golpear y picar piedra. ¿Combo? Sí, tipo combo. Y en este también se pudo detectar la existencia de sangre. Entonces, ya las cosas se van uniendo, ¿no? Carla y Jesús murieron por fracturas y hemosagia cerebral, fractura en los huesos craneales. En el caso de Jesús, el traumatismo encefálico es abierto, es decir, la sangre salió afuera. En el caso de Carla, el traumatismo es interno, es decir, la sangre entró hacia el interior, donde están las zonas cerebrales. Y justamente cuando se hacía la autopsia, se detecta en el cráneo de Jesús una rajadura profunda. O sea, el hueso craneal está rajado. Ni siquiera para decir que los huesos del cráneo se han separado, o sea, el hueso está rajado. Entonces coincide con el probable golpe de este martillo. Entonces, con relación al estado de ebriedad, nosotros somos cauteladosos, ¿no? Porque de acuerdo a la investigación, todavía no tenemos un dato que señale que estos imputados o involucrados hayan estado totalmente ebrios, ¿no? Y eso es importante tomar en cuenta, objeto de determinar la responsabilidad de todos ellos. ¿La casa de quién era? Era de uno de los involucrados. Obviamente, en este momento de la investigación no vamos a revelar dónde, cómo y cuándo. Sí, sí, la zona ya les podemos decir, pero decirles la calle y el nombre del dueño, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento todavía estamos todavía atando algunos cabos sueltos. Y bueno, más adelante, yo creo que, en las siguientes semanas, cuando nos lleguen las pericias, acabemos las declaraciones, vamos a pedir algunas declaraciones más ampliatorias en un par de personas, y cuando tengamos todo ese procesamiento, vamos a tener la teoría final del caso. ¿Podrían haber otras personas más o ya un poco se descarta hasta ahora eso, doctor? Estamos investigando. No descartamos la posibilidad de que haya otras personas involucradas, ¿no? Pues hay que tener en cuenta de que en un momento hay personas que sabían de la existencia del celular, nos han entregado los lentes, y estas cosas probablemente han sido vistas por otras personas. Sin embargo, nosotros, bajo ese principio de objetividad y de legalidad, vamos a citar a quien se tenga que citar e imputar a quien tengamos que imputar en función a lo que venga en el cuaderno de investigación. La última, doctora, ¿signos de violencia sexual solamente en la mujer? Sí, solamente en el cadáver de sexo femenino. Se han podido identificar diversos signos compatibles con agresión sexual. Yo entiendo que su profesión trabaja mucho en esto, pero ¿habría llegado antes a sus manos algo similar? Bueno, como usted mismo dice, diariamente nos toca atender casos de similitudes. Sí, cada caso me parece que tiene su particularidad y este me parece que es un caso único. Bueno, les agradecemos a ambos que nos han acompañado, al fiscal departamental de La Paz, doctor Blanco, creo que ha sido un caso que se ha trabajado de manera conjunta, quizás no con los resultados deseados por la sociedad que estén con vida, Carla y Jesús, pero creo que es importante destacar todo el trabajo de cada una de las instancias que han participado. Bueno, gracias por darme la oportunidad de dar a conocer el trabajo que realiza el Ministerio Público. Evidentemente, este resultado ha sido producto del trabajo coordinado y esmerado con la policía. Pues, como ustedes saben, hemos trabajado casi cuatro días en los que no hemos dormido bien. Cruzábamos información con el coronel Aguilera, el director de la FELCC, 3 de la mañana, 4 de la mañana y también valoramos, reitero, valoramos la decisión de la autoridad jurisdiccional quien en sana crítica ha determinado la detención preventiva. Nosotros vamos a actuar con todo el rigor de la ley y no vamos a permitir que personas inescrupulosas cometan este tipo de delitos y es más, vamos a hacer y lograr en su momento que este señor que esté en el Brasil compadezca ante las autoridades bolivianas y vamos a dar señales claras y ejemplificar con las sanciones objeto de que esto no se repita, ¿no? Doctor Ayubra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Doctor Blanco. Muchas gracias. A ese tipo que ha trabajado y quizás también como una suerte de homenaje de la sociedad nuestra que ha conocido este caso es compartir este momento cuando ya físicamente logran darles esta cristiana sepultura en el cementerio general. A Carla y Jesús. Estas escenas desgarradoras y por demás dolorosas corresponden al entierro de esas dos almas jóvenes e inocentes que han tenido que pagar el exceso del alcohol la bestialidad de cuatro individuos que de humanos no tienen nada. ¡Justicia! 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 Estas son las pocas líneas del amor puro que se han tenido Carla y Jesús. A la letra dice amor te amo mucho eres lo máximo amor yo quisiera casarme contigo con la persona que amo nunca me dejes que yo nunca te dejaré porque tú eres mi felicidad te quiero te amo atentamente Carla a Jesús lo que llama la atención es que el local llamado planta baja fue clausurado varias veces estaba clausurado siete veces claro que sí la última clausura es de noviembre del año dos mil diecisiete cuando se clausura un local y se vuelve a abrir es la policía la que tiene que intervenir y en esta calle la calle Figueroa hay varios locales de ese estilo allí se ven ebrios sospechosos andando sin control claro que sí la policía boliviana está activando los mecanismos de control necesarios para otorgar mayor seguridad a la ciudadanía tanto en clubes nocturnos en vía pública y también está realizando patrullajes preventivos en las zonas que consideramos de riesgo hacemos un paréntesis en este tema para dirigirnos a kilómetro cero con nuestro compañero Lucho Guerrero que se encuentra justamente en este lugar